RUMBO NEW YORK 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 RUMBO RUMBO NEW YORK 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 Ni pa' recobrar aliento, pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz, no hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano con mi, lejos de aquí, ya, no queda nada que decir A este día en mayo te hablé de sufrir, y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir, ya La mano con mi, lejos de aquí, ya, no queda nada que decir Le hablé de amar, yo te hablé de sufrir, y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, 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 ya You did on my own, train on the bus, rumbo New York Tell me why not, solo los dos, pero eso ya no I feel like a wolf, crying to the moon Como un joven dios, sin miedo al error Tan lleno de luz, de odio y de rencor You did on my own, oh yeah Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mi si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí, ya No queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, no rest in peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Bailame al mismo compás Envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes, verte regresar La mano de mi, lejos de aquí, ya No queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, na' Ni siquiera yo sé de mí, na' Ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no, oh, oh No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano de mi, lejos de aquí, ya No queda na' que decir Hasta de amar yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya La mano de mi, lejos de aquí, ya No queda na' que decir Si hablaste de amar yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, no No, 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 no Ya Ronbo New York Ronbo New York, baby Ronbo New York, baby Ronbo New York, baby Vendió sin miedo al error Tan lleno de luz y odio y de rencor You're getting on my own Roll far away, walk alone in a lona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock and roller And I'll run over me, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya, ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya no entran mis planes, vete regresa La mano de mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Nah, ni siquiera yo sé de mí Nah, ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no, no vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano de mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Hasta de amar yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya, ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir La mano de mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Ya, ya le perdí el miedo a morir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Nah, ni siquiera yo sé de mí Nah, ya le perdí el miedo a morir No Ya 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 Oh, 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 oh Pero eso ya no I feel like a wolf Crying to the moon Como un joven dios Sin miedo al error Tan lleno de luz Y odio y de rencor You did on my own Oh, 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 oh Go far away Walk alone in a lona Viajando por Tokio Berlín, Barcelona No llores por mí Si ha llegado mi hora I want to die Like a real rock'n'roller And I run over with me Lejos de aquí Ya No queda na' que decir Me hablaste de amar Yo te hablé de sufrir Y hace tiempo Le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes Vete regresar No hermano a mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir Me hablaste de amar Yo te hablé de sufrir Y hace tiempo Le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Na' Ni siquiera yo sé de mí Na' Ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada Mientras se follaba lento Cuando no parábamos Ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma Esto no es para ti Aunque fue para ti No hermano a mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir Más te de amar Yo te hablé de sufrir Y hace tiempo Le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya Ni siquiera yo sé de mí Ya Ya le perdí el miedo a morir Ya No hermano a mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir No hablaste de amar Yo te hablé de sufrir Y hace tiempo Le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir No Yo te hablé de mi Yo te hablé de mi Yo dijeron my own Taino lo boss Rumbo New York Tell me why not Solo los dos Pero eso ya no Oh 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 I feel like a wolf Crying to the moon Como un joven Dios Sin miedo al error Tan lleno de luz Y odio y de rencor Yo dijeron my own Oh 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 Wild far away Walk alone in a luna Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roll And I run over me, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes, vete regresa La mano a mí, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No ves, te impíciles Ahora no sabe de mí, ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no, no vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, esto no es para ti Aunque fue para ti La mano a mí, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Ahora no sabe de mí, ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ya no va a dormir, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ya no va a dormir, ya no va a dormir Ya no va a dormir, ya no va a dormir Ya no va a dormir, ya no va a dormir Ya no va a dormir, ya no va a dormir No va a dormir, ya no va a dormir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ta'я to my own Ta'í no lo veas Rumbo New York Tell me why not Solo los dos Pero eso ya no Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I feel like a wolf Rosa Craig into the moon Como un joven dios Sin miedo al error Tan lleno de luz Y odio y rencor Doot my own Go far away, walk alone in a lona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'rolla And I run over me, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, 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 peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya no entran mis planes, verte regreso La mano de mí, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, na' Ni siquiera yo sé de mí, na' Ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano de mí, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya La mano de mí, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Ya RUMBO NEW YORK Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'rola And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, 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 me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás, envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes, verte regresar No aguanto a mí, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No ves, te impies Ahora no sabe de mí, nada Ni siquiera yo sé de mí, nada Ya le perdí el miedo a morir Ahora se arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano va a mí, lejos de aquí, ya No queda nada que decir Hasta el día de mayo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No ves, te impies Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya La mano va a mí, lejos de aquí, ya No queda nada que decir No le hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No ves, te impies Ahora no sabe de mí, nada Ni siquiera yo sé de mí, nada Ya le impedí el miedo a morir, no Ya, 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 ya You did on my own, train all the bus, rumbo New York Tell me why not, solo los dos, pero eso ya no I feel like a wolf, crying to the moon, como un joven dios Sin miedo al error, tan lleno de luz y odio y de rencor You did on my own, oh yeah Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mi si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over with me, lejos de aquí, ya No queda na' que decir, me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, no rest in peace Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Me miran como si tuviera miedo, ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás, envidias mis hadas que te van a volar Ya no entran mis penas, vete regresar No, 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 mi Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz, no hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti And I run over with me, lejos de aquí, ya No queda na' que decir, me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Y ahora no me vi, lejos de aquí, ya No queda na' que decir, me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, no Ya 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 Vendió sin miedo al error Tan lleno de luz y odio y de rencor You're doing my own Oh yeah Go far away, walk alone in a lona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock and roller And I'll run over me, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya, ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya no entran mis planes, vete regresa No hermano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Nada, ni siquiera yo sé de mí Nada, ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, ya lo arruinaron los planes Lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí No, ni siquiera yo sé de mí No, ya le perdí el miedo a morir No 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 You put it on my own Train on the bus Rumbo New York Tell me why not Solo los dos Pero eso ya no I feel like a wolf Crying into the moon Como un joven dios sin miedo al error Tan lleno de luz y odio y de rencor You get on my own Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock and roller And I run over me, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya, ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, ya, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya, ya no entran mis planes verte regresar No hermano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera, ni siquiera yo sé de mí 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 Ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no, no vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti El hermano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Hace de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir El hermano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir El hermano a mí, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir No Ya 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 Dijir o my own ita no la voz Dijir o mi amor 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 Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir Me miran como si tuviera miedo, ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás, envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes, vete regresa And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes, habla y solo dime verdades, todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz, no hablas mi idioma, esto no es para ti, aunque fue para ti La mano va a mí, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya, ya, ya le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ya, 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 ya RUMBO NEW YORK Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, 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 peace Ahora no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir, ya, ya, ya Me miran como si tuviera miedo, ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás, envidias mis alas que te van a volar Ya no entran mis planes, verte regresar La mano de mí, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, 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 peace Ahora no sabe de mí, na', ni siquiera yo sé de mí, na', ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes, habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano de mí, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Hasta de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, 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 peace No if not nearly the truth Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir Yo hablan de mí, lejos de aquí, ya No queda na' que decir Debraste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir no rest in peace, 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 peace Ahora no sabe de mí, na' Ni siquiera yo se de mí, na' Ya le perdí el miedo a morir No-oo-oo-oo-oo-oo-oo Roomba New York, baby Ya Roomba New York, baby Roomba New York, baby Tell me why not, solo los dos Pero eso ya no I feel like a wolf, crying to the moon Como un joven dios, sin miedo al error Tan lleno de luz, y odio y de rencor You're doing my own Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí, si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya, ni siquiera yo sé de mí Ya, ya le perdí el miedo a morir Ya, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Bailame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya, ya no entran mis penas Verte regresa No, 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 a mí Lejos de aquí Ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Nah, ni siquiera yo sé de mí Nah, ya le perdí el miedo a morir Ahora sí arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, esto no es para ti Aunque fue para ti Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Nah, ni siquiera yo sé de mí Nah, ya le perdí el miedo a morir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí Nah, ni siquiera yo sé de mí Nah, ya le perdí el miedo a morir No, ya le perdí el miedo a morir No, ya le perdí el miedo a morir No, ya le perdí el miedo a morir DJ on my own, train on the bus, rumbo New York, tell me why not, solo los dos, pero eso ya no I feel like a wolf, crying to the moon, como un joven dios, sin miedo al error, tan lleno de luz y odio y de rencor DJ on my own, oh Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mi si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir, y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace, now no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya, 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 ya Me miran como si tuviera miedo, ya no tengo tiempo pa' ser bueno, mucho menos son para tu juego y yo que solo sé brillar Bailame al mismo compás, envidias mis hadas que te van a volar Me arruinaron los planes, habla y solo dime verdades, todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento, cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento, tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz, no hablas mi idioma, esto no es para ti, aunque fue para ti And I run over me, lejos de aquí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir, y hace tiempo le perdí el miedo a morir And I run over me, now no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir, ya And I run over me, now no sabe de mí, ya, no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir, y hace tiempo le perdí el miedo a morir And I run over me, now no sabe de mí, ya, ni siquiera yo sé de mí, ya, ya le perdí el miedo a morir And I run over me, now no sabe de mí, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora este impés, ahora no sabe de mí, ni siquiera yo sé de mí, ya le pedí miedo a morir Ahora se arruinaron los planes, habla y solo dime verdades, todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento, cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento, tú todo lo arreglas con un lo siento y no No vas a hacerme feliz, no hablas mi idioma, eso no es para ti, aunque fue para ti La mano conmigo, lejos de aquí, ya no queda nada que decir, hasta de amar yo te hablé de subir Y hace tiempo le pedí el miedo a morir Ahora este impés, ahora no sabe de mí, ya ni siquiera yo sé de mí, ya le pedí el miedo a morir La mano conmigo, lejos de aquí, ya no queda nada que decir, hasta de amar yo te hablé de subir Y hace tiempo le pedí el miedo a morir Ahora este impés, ahora no sabe de mí, ya ni siquiera yo sé de mí, ya le pedí el miedo a morir Nooo Oh, 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 oh I feel like a wolf, crying to the moon Como un joven dios, sin miedo al error Tan lleno de luz y odio y de rencor You did on my own, oh, oh Go far away, walk alone in Alona Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona No llores por mí si ha llegado mi hora I want to die like a real rock'n'roller And I run over me, lejos de aquí Ya no queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo pa' ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Báilame al mismo compás Envidias mis hadas que te van a volar Ya no entran mis planes Vete regresar La mano de mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ahora se arruinaron los planes Habla y solo dime verdades Todo terminó y tú ya lo sabes Recuerdo tu mirada mientras se follaba lento Cuando no parábamos ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no No vas a hacerme feliz No hablas mi idioma, eso no es para ti Aunque fue para ti La mano de mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir Hasta de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace Ahora no sabe de mí Ya Ni siquiera yo sé de mí Ya le perdí el miedo a morir Ya La mano de mí Lejos de aquí Ya No queda na' que decir No hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir No rest in peace No rest in peace Ahora no sabe de mí Nada Ni siquiera yo sé de mí Nada Ya le perdí el miedo a morir No 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 Gracias por ver el video.